Gente, gente, me acaba de agregar el señor José Hillo Me acaba de agregar y me está invitando, chavales Vamos a ver, vamos a ver Mira, a tu casa, a tu mente, no sustiones, chaval Mira, vas a llorar y todo Te vas a violar igual y todo ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Yo les traigo un nuevo vídeo de Fortnite Yo les traigo como la segunda parte la evolución del vídeo que subí hace tiempo Hace como dos semanitas o tres de los de mensajes tóxicos Pero en esta ocasión va a ser cada vez que mate a alguien Le mando una petición de amistad, lo agrego y lo invito a la lobby Y veremos su reacción Así que, gente, antes de empezar con el vídeo deciros que tenemos un sorteo de 2.800 pavos Pero este sorteo se hará cuando lleguemos a mis seguidores en la tienda de Fortnite con el código Vertos Así que, gente, ya sabéis, todo el mundo que usa el código Vertos en la tienda de Fortnite Que me lo diga aquí en los comentarios Y también, muy importante, que me mande captura tanto por Twitter como por Instagram Para poder meterlo dentro del sorteo Y, por cierto, quiero que todo el mundo le dé a like con el codo Y que me lo ponga abajo en los comentarios y yo le daré un corazoncito Dice todo esto, gente, espero que os guste un montón este vídeo Ya sabéis, dejad un like, comentad, suscribiros Ya sé que sí, dentro vídeo Vale, pues vamos a por la primera partidita Espero que salga todo a la primera Porque es que si no me rayo Y, bueno, a primera obviamente va a costar bastante Pero vamos a intentar hacernos 2-3 kills de primeras Y a ver si tenemos la suerte de que nos agregan las personas a las que matamos Y podemos hacer algo guay Vale, va a caer 1, 2 y 3 personas Así que, bueno, vamos a ver qué tal se sale esta partidita Aquí estoy viendo que hay un revólver Y una... no te creo Vale, vale, vamos a ver qué tal Vamos a ver, caemos en neopicados Y tenemos que coger de primeras una escopeta o algo Madre mía este dios, si siempre me tocan pistolas Y no sé qué hago Vale, a ver dónde encontramos a gente Porque esto, lo suyo, sería hacerse bastantes kills Para poder mandárselo a bastante gente Seguramente que uno de cada, yo qué sé Uno de cada 10, alguno me acepte o algo Vale, let's go, vamos Mira, hay un tío Está un toque Vale Fla... flabow 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 Espera, tío, viene un tío Espera, tío, viene un tío Vale, ahí está el segundo A ver, EPH Enviada, enviada A ver si nos ha agregado algo Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser capturas para recordar los nombres Porque es que si no se me van a olvidar Como acaba de pasar antes Entonces lo que vamos a hacer es lo que os he dicho, ¿vale, gente? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Por qué hay tantos scars? ¿Pero qué pasa aquí? Otra A Pero tío, ¿en serio? A ver, a ver, a ver Yo pienso que en este cofre me va a dar un sorbete Vamos a ver Uy Pues no me ha dado un sorbete Pero bueno, no me voy a quejar Vale, ya tengo la idea de cómo vamos a hacer esto, ¿vale? Porque cada vez que matemos a alguien Obviamente, si viene otra persona no me va a dar tiempo Entonces lo que vamos a hacer es hacer o una captura O la segunda opción que tengo pensada también sería hacer una foto con el móvil rápida Así guardamos el nombre de la persona que hemos matado Y así podemos mandarle petición Y todos felices A ver, un buen lado para buscar gente Sería socavón soterrado O ciudad comercio Porque están los dos con el punto ardiente este Así que vamos a ir a algún lado de estos Eh, he escuchado como un disparo por aquí Pero a lo mejor es ahí arriba, entonces Como que no Como que nanay, ¿no? Así que venga, vamos a ver ¿Dónde está la peñiza? ¿Dónde están la gente? Vale, vale, gente Aquí hay una persona Ay Ay, está un toque Está un toque, chavales Míralo, chico, es malísimo Es malísimo Vale, rápido, rápido, rápido Una foto Una foto Vale, aquí hay un tío Así que vamos a ir a por él Vale, vamos a pillar la altura Qué malo, qué malo, qué malo Qué malo que soy ¿Dónde estás? Vale, no fallamos Vale, hay otro Rápido Josillo Macho tío, de verdad Joselillo Vale, vale, vale Vamos a meternos aquí dentro Y vamos a mandarle La petición, chavales Vale, a ver Hemos mandado dos peticiones De amistad de momento Así que bueno Vamos a mandar otra Enviada, chavales Hemos enviado una petición Ya de amistad Bueno, llevamos dos en total Así que vamos a ver Si tenemos la suerte De que nos manda Y nos dice algo, tío Estaría guay, estaría guay Not bad Llevamos cuatro kills Y nos vamos a ir Para la zona Vámonos para la fucking zona Tenemos menos materiales Que nada Pero bueno Vamos a ir a Socavón Que aparte de que haya gente Tengo que pillar materiales Y es un buen lugar Para coger materiales Ahí hay un tío Ahí hay un tío Ahí justo hay Vamos a ir para allá Vamos a tirar esto así de momento A ver si hay la suerte Yo creo que le tengo que cazar, tío Ahora lo agregamos Ahora lo agregamos, chavales Hay muchísima gente aquí Hay un porrón de peña aquí, chavales Qué pesado, tío Qué pesado Ay, qué lástima Eso es por pecar Pero bueno, gente Cinco kills Vamos a agregar a nuestra persona Y va a ver qué tal Vale, 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 gente Gente, gente Me acaba de agregar El señor Joséillo Me acaba de agregar Y me está invitando, chavales Vamos a ver, vamos a ver Vale, vale, gente Estoy un poco nervioso Vamos a ver Vamos a invitarlo a la partida Y a ver qué dice A ver qué dice Tío, pero qué pasa Porque me están dando todo rato esto Bueno, gente El caso Vamos a agregar a la otra persona Porque de momento No me ha dejado unirme A la persona que hemos matado Vale, gente Pues lo que acaba de pasar Es que yo creo que Joséillo Se ha desconectado O algo por el estilo Porque me está invitando Y no me ha dejado unirme Y bueno, ahora me meto aquí Y no me sale que esté conectado Así que vamos a continuar, gente Matando personas Y si tenemos la suerte De que nos agregan Vamos a ver qué sucedería Vale, chavales Me acabo de salir de la partida Porque me está invitando Una persona que hemos matado Y vamos a ver la reacción que tiene Le voy a decir que era un poco malo La verdad Y que lo hemos humillado Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Hola Hola ¿Sabes quién soy? Hola El que te acaba de matar Ah, ¿sí? Sí, que te he reventado, tío Sí Sí, te he reventado en la partida de antes Por eso te he agregado Ah Que te lo he explicado, tío El que te ha matado Sí, que te ha matado a ti Te ha matado, te ha matado No, a mí no es un amigo Que está aquí conmigo Ah Bueno, pues tío Se ha matado uno de los dos Así que Eh ¿Qué código usas en la tienda de Fortnite? Eh, espera Un momento ¿De dónde eres? España, España ¿Qué código usas, porfa Para saberlo? El código del creador, tío ¿Qué código usas en la tienda? El de El de Razor aquí Ah, tío Pues cámbiatelo a Vertox Yo creo que me la más, ¿sabes? Bueno, pues chicos Vamos a seguir buscando reacciones de la peña Hemos visto que este chaval Pero bueno No se ha tomado nada mal Me estaba invitando para jugar duos Así que vamos a seguir buscando víctimas Y a ver qué sale en esta partida Vale Aquí va a caer un montón de gente Y creo que aquí ha caído antes No me acuerdo ya, chavales De verdad Perdonadme Pero no me acuerdo ni lo que hice ayer Otras car Venga Vale, vale Vamos a caer aquí Vale, hemos matado dos Hemos matado dos Rápidamente Rápido, porfa Samur Vale, tenemos fotos Tenemos fotos, gente Ahora, ahora los he agregado a todos Oye, vaya pedazo de luz tengo ya Ahora buscamos un sitio seguro Y agregamos a las personitas Muerto Maxim 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 Tenemos fotos, tenemos fotos, gente Vamos a taparnos aquí Vale, tal cual Voy a empezar a agregar a la gente Vamos a empezar a agregar a las personas Que hemos matado Que de momento hemos matado tres La primera enviada, chavales Vamos a continuar con el segundo Que menudo nombres tiene alguno De verdad Segunda enviada Y vamos a mandar la última Que es al último que hemos matado Que ha sido Maxim Enviada a las tres Hay que esperar a que nos agreguen Está ahí Vale, otro muerto Madre mía ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, chavales? Vale, otra captura hecha, gente Así que ahora se la enviamos Tranquilamente Vamos a coger esta arma Yo espero que reaccionen muy mal la gente Porque estaría muy guay A ver sus reacciones Voy a intentar vacilarle lo máximo posible Vale, arriba está la otra persona que queda Así que vamos a ver qué tal ¡Lol! ¡Lol! Otro, otro, otro Tío, ¿qué pasa? Hoy, ¿qué pasa hoy? Bueno, ahora que estamos aquí de chile Vamos a agregar a otro individuo Que hemos matado ahora mismo A ver, ahí está TSM Barra baja Razor Vale, hay un tío que está encima mío Vale, cae alguien ¡No! Madre mía, tío Qué malo que soy Tengo miedo Está aquí arriba mío ¡Pon headshot! Anónimo No puedo, no puedo, tío No puedo Si es anónimo no puedo hacerlo Lo hemos hecho bastante bien, gente Lo hemos hecho muy bien, chavales Vamos a recuperarnos un poquito Y continuamos Sí que es verdad que La seta que hay aquí en medio del árbol Me hace gracia, tío Y con esta seta, gente Completamos los 200 de vida Y nos hacemos invencibles Para cualquier persona Vale ¡Vamos! Vale, lo tenemos, lo tenemos, gente Vamos a mandarle la petición ya Enviada, chavales Hemos enviado ahora mismo La petición de amistad A ver si nos agrega o algo Vale, vale, vale Vámonos a la zona Quedan 7 personas Más mi cuerpo serrano ¡Ay! Han disparado, han disparado Perdón Hasta que no me decalce No voy a saber dónde está, ¿no? Ah, amigo Es nada que te digo, ¿no? Que te vas a pegar tú Con quien yo te diga Porque yo no voy a... Vale, míralo Sí que es verdad que se ha ido a la otra montaña Y a lo mejor estamos en peligro Vamos adentro, vamos adentro ¡Eh! ¡Otro fuera! No, no he cogido materiales Quedan dos personas y yo, chavales Tenemos que ganar la partida Como sea La reacción del chaval que pierda Va a ser increíble Vamos a hacer las cosas bien Vamos a jugar esta partida Y cuando termine la partida Entonces empezamos a agregar a la persona Vale, se están pegando entre ellos, chavales Se están pegando entre ellos Tranquilos A ver, un tío Vale, le he dado los toques Ya al otro no le he dado ¿Queda uno, chavales? Lamentable Lamentable la actuación De la que acabamos de hacer, chavales Este tiene que ser mío ¡No! ¡Tío! ¡Siempre segundo! Soy campechano de los cojones Vale, chavales Llevo un rato esperando Y creo que me acaban de agregar Así que vamos a invitarlo Y que sea lo que Dios quiera, tío Tengo ni idea que... Hola, hola ¿Hola? ¿Sabes quién soy o no tenéis ni idea? Sí, el que me ha matado, anda Que te vio Te va a reventar en un PvP ¿Pero qué dices, tío? ¿Sabes qué ha sido el que te ha reventado, no? El que te ha humillado Porque eras un poco manco Las cosas hay que decirlas Sí, si eras malo Si eras malo Pero ¿Cómo que el Wi-Fi? ¿Cómo que el Wi-Fi? Pero... ¿Tú eres de España o no eres de España? De Europa, ¿no? Claro, obviamente Entonces tendrás 30 o 40 de PIN No pongas la excusa del PIN De 300 de PIN, no Que es una mierda de Wi-Fi Pero si es un juego Este juego consiste en matar, tío O sea, que no te puedo matar, ¿no? Cuando te matan Lo que haces es automáticamente Insultar al tío Ponerlo verde Agregarlo, insultarlo y todo, ¿no? Sí, sí ¿Por qué? Pues si no he hecho nada malo, tío Joder, macho Te vas a cagar, cabrón Cuando te pillo por la calle Te veo una hostia de las gordas Pero... ¿Y se va, tío? ¿Y se va? Pero yo es que no entiendo ¿Por qué la gente se cabrea así? Vale, ha pasado un día, gente Y nos ha agregado un chaval Vamos a ver si se une o algo Voy a invitarle Y a ver si hay suerte, tío Estoy nervioso, estoy nervioso No sé, no sé qué va a pasar No sé si se va a enfadar o algo Hola, hola ¿Hola? Hola, hola Eh... No sabes quién soy, ¿no? No tienen ni idea Eh... Ayer... Ayer te maté con esta misma skin No sé si te vas a acordar Es que, claro, jugaste muchas partidas a lo mejor Pero la verdad que te lo expliqué Eras bastante malo ¿Vas a matar tú? ¿Vas a matar tú, gilipollas? ¿Qué? A ver, yo me llamo tipo de gilipollas ¿Qué vas a matarte? Te meto dos parretazos que te tiro al suelo Pero va en serio, ¿eh? Va en serio O sea, te metí una humillada, tío O sea, eras tan malo, tío Chaval, chaval, mira, mira Te hago así Y te humillo A ver Pasapepino ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a matar tú? ¿Qué me vas a matar a mí? ¿Qué me vas a matar a mí? ¿Qué me vas a matar a mí? ¡Lol, lol! ¡Párate, párate, 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 párate! Vamos a ver ¿Qué vas a matar tú? Flipado Sí te maté Y es que te lo expliqué, tío Eres malísimo, tío Y aparte, ¿sabes lo mejor? ¿Sabes lo mejor? Que esta relación va a ir a YouTube Tú verás ¡Para, para, para, para! ¡Oh! Mira, ir a tu casa Te va a meter No asustiones, chaval Que mira, vas a llorar y todo Te va a violar igual y todo Pero, pero, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? Pero, pero, ¿por qué hablas? Tío, que es un juego Que te ha matado un juego No tienes que ponerte así Bueno, tío Escúchame ya Mira, mira, mira ¡Pulpeta!